Estimo yo que va a andar con la escena de los 15 años y estimo porque a pesar de que pasan algunos puntos de amarrar, la buena disposición del gobierno de los Estados, el propio señor de los Estados, la buena disposición de la Federación y en el estricto sentido, hablando claramente, la disposición del alcalde de poner los recursos que se haya para impartar esos recursos por los Estados y por la Federación, los pueden llegar a sumar y adicionar con las teorías aproximadamente arriba del mismo nivel.